Con todo mi amor y agradeciéndoles este momento tan especial en mi vida y el apoyo a esta novela. Gracias Miami, los amo. Música María la del barrio soy, la que desquimla quedó resola y pa' cambiar su suerte de su barrio querido se fue, pa' poder comer y a mucha honra. María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolicias se desquició. Música María la del barrio, no no llores más María la del barrio, por su amor él regresará. María la del barrio, no no llores más María la del barrio, por su amor él regresará. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó y pa' cubrir este pecado en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. María la del barrio, no no llores más. María María la del barrio, por su amor él regresará. María María la del barrio, no te confes más. María María la del barrio, Dios te perdonará. Soy María, María la del barrio, por su amor él regresará. Soy María, María la del barrio, por su amor él regresará. Soy María, María la del barrio, por su amor él regresará. María María la del barrio, no llores más. Sangre de mi sangre amándote, doy mi vida por volverlo a ver. Soy María, María la del barrio, ay ayúdame Señor, Yo soy María, María la del barrio Yo soy María, María la del barrio María, María la del barrio, todo, todo el mar María, María la del barrio, por su amor él regresará María, María la del barrio, no se culpen más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio, soy yo Cuando sufre mi herido con brazo María la del barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonará María la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!